Muchos de ustedes quieren abrir sus ventanas. Estamos acostumbrados a dejar las ventanas abiertas. Pero si usted tiene unos niños pequeños, eso podría ser mortal. De hecho, cada año aproximadamente 20 niños mueren a causa de caídas de ventanas y cerca de 5,000 son hospitalizados. Y una familia de Seattle aprendió esa lección en una manera dolorosa. Angel Serrato estaba trabajando cuando recibió la dolorosa llamada telefónica. Mi hijo había caído. Del quinto piso y que mi esposa había caído siguiéndolo a él para protegerlo. Me pude pensar si cayó del quinto piso, no sobrevivió. Pueden estar muertos y entré en pánico. Su hijo de dos años y Oscar había tenido un accidente. Él corrió, se subió al sofá y se arrimó a la ventana. Y se fue con todo para afuera. La ventana que estaba abierta por el calor no lo protegió. Su madre solo pudo ver lo que pasó. Él corrió de un solo, salió a la carrera y se subió. Y cuando yo volteé a ver, él se fue. O sea, no me dio tiempo de reaccionar, de agarrarlo, de nada. El niño estaba vivo. Su caída fue interrumpida por el balcón del vecino de abajo. En un acto de desesperación y de dolor, de verlo ensangrentado su cara, pues me aventé, lo miré y me aventé. Y cuando yo caí no sentí el dolor. Su instinto materno de proteger a su hijo la llevó a que saltara por lo menos 15 pies para estar al lado de Oscar. Entra en emergencia, vi a mi hijo acostado en una cama, como dormido. Yo pensé que estaba muerto o había pasado algo. Y yo le dije, Oscar, Oscar, soy tu papá. Y él me vio, abrió los ojos lentamente y me dijo, papi, papi, vamos a jugar fútbol. Milagrosamente, Oscar solo se rompió un huesito en la cara, su madre el tobillo. Sus heridas sanarán, pero la pesadilla siempre dejará una huella. Dios nos acompañó en todo este tiempo y no pasó a mayores. Que no abran sus ventanas, tengan mucho cuidado, que es muy difícil pasar por algo así y pensar que su niño no va a sobrevivir. Esto sucede con mucha frecuencia, entonces es una lección que le puede pasar a cualquiera, pero muy dolorosa y afortunadamente fue un milagro que sobrevivió este chiquito. Cuidado en el verano, como decía al principio Teresa, las ventanas abiertas y las pantallas no aguantan el peso.